Hola, ¿qué tal? Asegurar un acceso económico confiable, sostenible y moderno a la energía para todos es el séptimo de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030. Un tema que está asociado al crecimiento de la población mundial y por tanto con la demanda de la energía. Hoy en Campus Vivo, el programa institucional de la Universidad de Medellín hablaremos sobre las energías limpias y renovables. ¿Por qué la economía global sigue dependiendo de los combustibles fósiles? ¿Cuáles son esas consecuencias del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Y qué es lo que ofrecen estas energías alternativas? Pues bienvenidos a esta conversación. Para dar inicio yo les voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Mario Alberto Luna del Risco, doctor en conservación ambiental, profesor aquí de la Universidad de Medellín y del semillero de investigación en energías renovables. Profe, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Sofía Múnera, estudiante de Ingeniería en Energías. Sofía. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y cerramos este panel de invitados con Néstor Encinales, director de Soluciones Hidrógenos de EPM. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Claudia por su invitación y muy contento de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Veníamos hablando entonces en nuestra introducción sobre un tema que escuchamos diariamente en las noticias, pero que no necesariamente son de conocimiento de toda la gente sobre el significado de estas terminologías. Comencemos hablando, profe, para que la gente lo tenga claro, sobre energías limpias, energías renovables, combustibles fósiles, para poder adentrarnos un poco más en nuestra conversación. Claro. Para hacer rápidamente una descripción de todo eso que bien lo dices Claudia, de lo que es la energía y que es fundamental para el desarrollo económico de cualquier país. Nosotros vemos que las matrices energéticas, dependiendo del país, hay una fuerte presión que se tiene sobre los combustibles fósiles, pero también hay otra nueva generación de combustibles que son más amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, allí tenemos estas energías renovables que, como su nombre lo dice, generan una menor presión sobre el medio ambiente y que además pueden provenir de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos la energía solar, la energía eólica, la energía a partir de la biomasa, la energía hidráulica, que aquí en Colombia nosotros somos muy fuertes en la parte de generación hidráulica. Entonces, esas energías renovables nosotros aquí en la Universidad de Medellín las estudiamos en un programa que es Ingeniería en Energía y formamos a nuestros chicos en competencias para que a través del conocimiento de todas estas fuentes de generación ellos sepan escoger, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, cómo pueden llevar a cabo estos proyectos, cómo pueden generar una mayor contribución a la sociedad, a que todos dispongamos de este recurso que es fundamental, que es la energía, ¿cierto? Sofía, ¿cómo ve una estudiante de Energías, de Ingeniería de Energías, el mundo hoy? En realidad, pues estudiar la carrera a uno le abre la mente porque uno se da cuenta que hay un abanico de posibilidades gigantes. O sea, uno entra a la carrera pensando que todo es agua, que todo es combustibles fósiles y poquito a poquito uno va avanzando y se da cuenta que están todas las bioenergías, la geotermia, eólicos, solar. Entonces, digamos que nosotros como estudiantes nos vamos dando cuenta que somos muy importantes, digamos, para la sociedad y para contribuir, digamos, a una sostenibilidad y a la mejora, pues, en el mundo que nosotros vivimos. Y no solo hablando, pues, como a grandes rasgos, sino ya desde la casa, uno puede contribuir, digamos, que a todo lo de temas de eficiencia energética, uno se va a dar cuenta de que, ay, mantengo conectada la luz todos los días. Entonces, son como pequeños cambios que uno desde la carrera va comprendiendo y son muy importantes para la vida de todas las personas. Para que nuestros televidentes se entiendan bien, Néstor, hablamos de energías limpias, energías renovables y cómo están ligadas o asociadas a los cuatro elementos, aire, agua, tierra, fuego. Ok, sí, tal como lo expresaba hace un momento el profesor Mario, digamos que en el mundo necesitamos energía para prácticamente cualquier actividad, para mover fábricas, aviones, automóviles, hospitales, lo que tú quieras. Y cuando uno revisa las fuentes de energía, se da cuenta que más o menos el 80% de lo que se usa a nivel global en el mundo proviene de combustibles fósiles. Básicamente, un combustible fósil es un combustible que tiene carbono e hidrógeno interiormente y cuando lo quemamos, ese carbono se libera y produce CO2. Esa es la mayor fuente de energía que utilizamos en la Tierra, que utiliza la civilización moderna y es fundamentalmente energía de tipo térmico. Pero también hay otras fuentes de energía que ocupan un espacio mucho menor en la matriz energética global, aproximadamente un 20%, y que son energías que las producimos a partir del sol, a partir del viento, a partir del agua, de una manera mucho más limpia. ¿Cómo nos vemos afectados por lo que llamamos efecto invernadero, por el efecto del niño, por el efecto de la niña? ¿Y qué vamos a hacer para o qué pasos estamos dando ya, empezamos a dar, para hacer esa transición energética o ese cambio que no termine con la humanidad? Claro, ese es un tema que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Tenemos a Algor que nos hablaba de las emisiones de CO2 y de la fuerte presión en la concentración que estamos teniendo en la atmósfera y eso se debe principalmente a lo que son las emisiones que se generan de la industrialización misma, ¿cierto? Entonces, esa industrialización ha conllevado a que esa concentración de emisiones empiece a generar cambios sobre nuestro ecosistema, empezamos a ver alteraciones climáticas, que es lo que vemos como el cambio climático, empezamos a ver un aumento en la temperatura terrestre que está conllevando la desaparición de especies y todo eso conlleva un desequilibrio ecosistémico. Entonces, ahí es cuando nosotros, con la gran preocupación que ya inclusive desde la UNESCO, desde diferentes organizaciones, desde la COP, que es la convención de las partes donde las grandes potencias se reúnen a conversar sobre cuál es el futuro que nos depara y cómo las nuevas generaciones van a poder compensar esos cambios o cómo van a poder empezar a habitar con esos cambios. Entonces, ahí es cuando la matriz energética, o sea, ese portafolio de energías, se hace un llamado a que se dé un cambio, ¿cierto? Y ese cambio empiezan entonces los grupos de investigación en las universidades, los centros de investigación, las mismas empresas como EPM, Ecopetrol, a tener como esa conciencia de que las cosas deben transicionar, ¿cierto? Deben cambiar. ¿Qué están haciendo allí ustedes desde sus casas por nuestro ecosistema? Y mencionábamos una palabra clave, el hidrógeno, y tenemos aquí a un experto para que nos cuente después de la siguiente pausa que vamos a hacer, ¿cuál es ese papel tan importante y la relevancia del hidrógeno para esta transición de la que estamos hablando? Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Hola, hola, mi nombre es Mariana Posada Londoño, estudiante de Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín. Y hoy quiero contarles que según algunos estudios, las mujeres siguen siendo minoría en carreras universitarias relacionadas con las áreas de ciencia, ingeniería, tecnologías y matemáticas. Como una manera de contrarrestar esa realidad e incentivar la participación de las mujeres en estas áreas del conocimiento, la Facultad de Ingeniería de la U de Medellín acompaña el grupo de interés UMI, conformado por estudiantes mujeres. Más detalles en la siguiente nota. A nivel nacional y a nivel mundial, muchas entidades han visto que esa brecha de género que existe en las áreas STEM, deja como muchas veces descubierto competencias y espacios de trabajo en los que las mujeres pueden aportar demasiado. Durante toda mi carrera, como tal, las mujeres que conozco son muy poquitas. Entonces, casi todas las mujeres seguían por otras carreras, muy pocas que conozco son como, bueno, vamos a meterle a la parte de la tecnología, de la computación, de la inteligencia artificial. Entonces, con esta comunidad, como que esta es la oportunidad para cerrar un poquito más esta brecha. UMI es un grupo de interés de la Facultad de Ingenierías. La sigla corresponde a la Comunidad de Juventudes de Mujeres en Ciencia e Ingeniería. Somos una comunidad que busca motivar y aumentar la participación de las mujeres en áreas STEM, pero sin ser exclusiva de mujeres, sino que somos una comunidad en la que hombres y mujeres propenden por este objetivo común, que es hacer que más niñas, jóvenes, adolescentes ingresen al mundo, a las áreas STEM. Tenemos actividades tanto al interior de la universidad, en las que nuestro público objetivo son las chicas de la Facultad de Ingenierías, pero también hacemos actividades externas en las cuales vamos a colegios, a instituciones educativas. Y en particular la comunidad UMI, que está abierta también como a todos los hombres y a todos los jóvenes. Estas conferencias como tal, yo siento que ayudan mucho tanto al público interno como de la Universidad de Medellín, como al público externo en general, que puede conocer de la comunidad, de las actividades que hacemos. Normalmente es como aportando ejemplos y razones de que la ingeniería no solamente es para hombres, demostrando que en ciencias y en tecnología muchas mujeres han aportado y siguen aportando a día de hoy. Eso hace que UMI fomente en gran medida ese deseo por que las mujeres participen más. Disminuir la brecha de género en las ciencias y la ingeniería es un reto para la academia y la sociedad en general, y nuestra U de Medellín está comprometida con contribuir a que esto suceda. Continuamos nuestra conversación, hablamos de energías limpias, renovables, de combustibles fósiles, de transición energética y del papel que ocupa el hidrógeno actualmente. Hablemos, Néstor, por favor, qué se está haciendo desde Empresas Públicas de Medellín con relación a este tema. Bueno, digamos que a manera general el hidrógeno es un combustible limpio, a diferencia de los combustibles fósiles, cuando quemamos hidrógeno no se producen emisiones de CO2, lo único que se produce cuando usamos el hidrógeno como energético es agua, vapor de agua, pequeñas cantidades. Entonces, digamos que desde ese punto de vista es muy interesante las posibilidades del hidrógeno porque es limpio, pero además también el hidrógeno lo podemos almacenar, lo podemos transportar. Ahora, también debemos decir que desde el punto de vista del uso final, cuando yo quemo hidrógeno es limpio, pero si yo quiero usar el hidrógeno como energético, también tengo que asegurarme de que su producción sea limpia, porque si al momento de producir el hidrógeno hay emisiones de CO2, pues ya digamos que no tendría tantos beneficios. Entonces, ahí es donde entra a jugar estas empresas generadoras de energía, porque yo puedo producir hidrógeno limpio a partir del agua y la electrólisis del agua, siempre y cuando la energía que use en esa electrólisis provenga de fuentes limpias, renovables, como el sol, el agua o el viento. Entonces, es allí donde hay una gran oportunidad, que yo diría no solo para EPM, sino para Colombia, para el país, de convertirse en un actor relevante en la cadena global del hidrógeno, porque este tema del hidrógeno se va a convertir en un mercado global. Los países como Colombia o como Chile, en general Sudamérica o Australia y algunas otras regiones del mundo tienen vocación de llegar a ser exportadoras de hidrógeno, mientras que hay regiones industrializadas, sobre todo como Japón, Corea, Europa, que van a importar hidrógeno. Entonces, es allí donde surge un potencial bien interesante para estos países exportadores como Colombia de producir hidrógeno, producir hidrógeno limpio, que llaman hidrógeno verde, hidrógeno de bajas emisiones, y exportarlo hacia otros países. ¿Dónde se dificulta el tema, Néstor? Perdón, ¿por qué no hemos avanzado tanto? Bueno, digamos que el tema está comenzando y está comenzando a nivel global. Hoy no hay desarrollado un mercado global de hidrógeno todavía. Se supone que este mercado va a entrar en funcionamiento más o menos alrededor del 2030. Todos los países del mundo están avanzando en esta dirección, pero no hay todavía grandes desarrollos de producción de hidrógeno a nivel global. Sin embargo, regiones como Europa, Estados Unidos, Australia, Sudamérica vienen trabajando intensamente en el tema. Entonces, la oportunidad para Colombia surge allí de no solamente para empresas como EPM, Ecopetrol, etcétera, no solamente producir hidrógeno para el mercado local, sino también con vista a esas posibles exportaciones hacia otras geografías. Cuando hablamos de este tema, profe, ¿nos estamos refiriendo también al uso o extracción del suelo? ¿Qué también afectaría en cierta medida al medio ambiente? Claro que sí. Para la generación de energía, a partir de todas esas fuentes, por ejemplo, cuando hablamos de la energía solar, estaríamos hablando, por ejemplo, del sílice, ¿cierto? Entonces, es un proceso extractivo. Cuando hablamos de una central hidroeléctrica, estamos hablando de que tenemos que hacer un represamiento de agua y eso tiene unos impactos ambientales asociados. Si bien la generación de energía no genera impactos ambientales significativos porque no hay emisiones, toda la transformación del ecosistema sí lo genera, ¿cierto? Sí hay impactos ambientales. Sin embargo, cuando nosotros vemos estos proyectos a largo plazo, son más los beneficios que se generan que todo eso que nosotros estamos viendo a raíz de la combustión de los combustibles fósiles, ¿cierto? Entonces, allí los impactos ambientales son mucho más negativos. Vemos el reflejo aquí en el Valle de Aburra con todas esas situaciones de contaminación del aire que conlleva a afecciones respiratorias y eso. Entonces, la apuesta hacia la diversificación de esas energías renovables y alternativas realmente es una apuesta a conciencia. La utilización de, por ejemplo, del biodiesel que se hizo aquí en el Valle de Aburra a través de este club de biotanqueo, también fue una estrategia maravillosa que trajo unos impactos muy positivos en el sector del transporte pesado de volquetas. Hablamos del problema, hablamos también de las alternativas y ¿qué se hace desde la academia a raíz, a través de la investigación, a través de la generación de grupos de interés? Precisamente eso, pues ya sabemos que hay diferentes, digamos, fuentes de producir una energía renovables, pero ahora es el cómo, o sea, cómo lo vamos a hacer, debemos de buscar nuevas tecnologías, debemos de buscar nuevas formas que no perjudiquen, pues tanto el medio ambiente, los seres humanos, la industria, etc. Entonces, nosotros desde la universidad, no solo desde Ingeniería en Energía, sino digamos que transversal con otras carreras, Ingeniería Ambiental, Industrial, incluso ahí podrían entrar todas las carreras, digamos que buscamos la manera de cómo hacer esto de una forma diferente, porque es un proceso, como nos decían acá, que todavía está en estudio. Entonces, nosotros hacemos precisamente eso, todo el proceso de investigación y pues digamos que ese es el aporte que nosotros tenemos. ¿Cuál es el papel de la academia, del gobierno, de las empresas, del sector público, del sector privado? Hablemos de este tema después de la siguiente pausa, ya volvemos. Nuestra comunidad universitaria cuenta con un finance club liderado por la Facultad de Ingeniería, donde los miembros de nuestra comunidad universitaria pueden ampliar sus conocimientos en el mundo de los negocios y en lo financiero de una manera mucho más práctica. ¿Qué actividades realizan y cómo funciona? Se lo contamos a continuación. El Finance Club es un grupo que está conformado por diferentes estudiantes de la universidad. Allí participan diferentes programas y la idea es generar una acogida para temas de aprendizaje, para temas de práctica y allí vamos a tener diferentes pilares. Bueno, el club está dividido en cuatro pilares. Está administración de riesgos, mercados de capitales, sesión e inversión corporativa y estrategia y finanzas personales. Aquí entonces hay los directores que lideran cada pilar y hacemos distintas actividades, desde postear en nuestras redes sociales noticias o sabías qué o términos financieros o también hemos hecho aquí en el laboratorio financiero Investment Rooms, que es más sobre mercados. Entonces, básicamente, entre todos, apropiarnos del mundo de las finanzas y aprender más sobre todo eso en general. Bueno, yo estoy en el pilar de estrategia y finanzas personales. Actualmente soy analista de este pilar y lo que más me gusta del pilar mío es que me enseñan demasiado sobre, más que todo, las finanzas personales. He aprendido demasiados términos y, por ejemplo, anteriormente, antes de ser parte del club, pensaba que las finanzas eran demasiado difíciles, pero el club y el pilar de estrategia y finanzas personales me han enseñado demasiado y que es todo lo contrario. Si como estudiante quieres participar de este grupo de interés o de cualquier otro o enterarte de toda la oferta que nuestra universidad tiene para la comunidad, te invitamos a visitar nuestro portal udmedellin.edu.co Estamos de regreso en Campus Vivo, el programa institucional de la Universidad de Medellín. Y para ir llegando al final, vamos a concluir con una pregunta, cada uno desde la expertise que tiene, profe, desde la academia, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo ve el futuro? Desde los estudiantes, esos grupos de interés, ese desarrollo investigativo y desde la empresa y la integración que se deberían tener entre todos los actores, incluidos el sector público y gubernamental, profe. Claro. Desde allí, como venía diciendo, como parte del equipo de trabajo de investigadores del programa Ingeniería en Energía y de su grupo de investigación, hemos tenido la oportunidad de participar con empresas, por ejemplo con EPM estamos trabajando en un proyecto en ese momento, en una convocatoria de Ecopetrol, en donde buscamos optimizar el proceso de producción de hidrógeno a partir del biogás, a partir de la conversión de las aguas residuales. También hemos trabajado con otras empresas, donde hemos analizado procesos de eficiencia energética, aquí la universidad hizo una transición energética donde implementó un sistema o un pequeño parque de energía solar en los techos, para que la universidad también pueda contribuir o dar su granito de arena en todo este tema del consumo energético. Con los estudiantes tenemos grupos de interés, estamos participando también en procesos de investigación donde se están publicando resultados. También podemos decir que hemos tenido una participación de los estudiantes en algunas patentes que tenemos acá, o sea, tenemos propiedad intelectual junto con los estudiantes, hemos desarrollado software, software direccionado a las empresas para que se les pueda facilitar el tema de la comprensión de lo que es la energía. En ocasiones vemos que el consumo energético aumenta en nuestras viviendas, pero no comprendemos el por qué. Vemos una airfryer que llega, una airfryer consume energía, de cara al usuario es que me están llegando más caro, no sé por qué, pero entonces es como ayudar al usuario también a comprender a través de las herramientas tecnológicas que tenemos. Los conectores que los dejamos todo el día en la casa puestos. Exactamente, entonces a través de este tipo de herramientas tecnológicas apoyadas con los estudiantes podemos llevar eso también a la sociedad. Entonces, ¿cómo impactamos la sociedad desde la academia? Desde la academia continuemos hablando como estudiantes, ¿qué están haciendo ustedes para regar ese voz a voz precisamente de la demanda energética de la que nos mencionaba el profe? Pues digamos que en conjunto con los profes uno va buscando, digamos, el que más tenga gustos o conocimientos afines a lo que a uno le interesa y empieza a investigar en esa área, a indagar un poquito más y también desde el programa hemos hecho actividades muy bacanas que me parecen a mí y es que uno cuando está en el colegio uno no sabe en realidad de todo lo que es consumo energético, que es energía, uno no sabe qué es eso. Y desde el programa hemos ido a diferentes colegios, digamos, a hablar y difundir un poquito de lo que es eficiencia energética en el hogar, o sea, como esos granitos que tú dices para poder llegar después a hablar de un tema más grande como es transición energética, matriz energética, todo lo que hemos venido hablando. Entonces, digamos que como estudiantes nosotros podemos hacer eso, difundirlos con personas que están en el colegio o en nuestros mismos padres, eso es lo que nosotros podemos hacer y a futuro pues ya aspirar a cosas muchísimo más grandes. Compartir el conocimiento, el mejor regalo, Néstor, finalmente, desde EPM, los proyectos que se tienen en la mira y la importancia de la participación de la empresa. Ok, bueno, digamos que en el tema específico del hidrógeno, el hidrógeno pues forma parte de toda esta transición energética de la que hemos venido hablando y lo primero es que estamos convencidos de que es una gran oportunidad de contribuir, no solo desde EPM y no como país a aliviar este problema del cambio climático y de las emisiones de CO2. Lo segundo, estamos convencidos de que no somos capaces de hacerlo solos. EPM probablemente es la segunda empresa más grande del país y tiene mucha capacidad, pero en este tema del hidrógeno necesitamos trabajar conjuntamente con los diferentes estamentos de la sociedad, con las universidades, con el sector privado, con el sector público, es decir, esto tiene que ser un esfuerzo conjunto y estamos absolutamente convencidos de eso y por eso estamos buscando integrarnos a todas estas fuerzas que nos van a ayudar a desarrollar este tema del hidrógeno. Y específicamente que venimos trabajando al interior de EPM, en este momento estamos desarrollando un plan de negocios de hidrógeno que nos permita realmente convertir a EPM en un actor relevante en este ecosistema del hidrógeno, tanto en el mercado nacional, donde seguramente vamos a desarrollar algunas aplicaciones y algunos usos del hidrógeno, pero también y muy especialmente aprovechar la oportunidad que hay de convertir el hidrógeno en un renglón relevante de las exportaciones del país, de las exportaciones de Colombia. Estamos trabajando en eso, no somos capaces de hacerlo solo, de hecho estamos también trabajando en el establecimiento de aliados, de otras empresas, de otras compañías, tanto a nivel local como a nivel internacional, con las cuales podamos complementar nuestras capacidades para poder lograr esta meta. ¿Debemos ser optimistas? Perdón, lo interrumpo en esto, para ver resultados a corto, mediano plazo. Hay que ser optimistas, digamos que a corto plazo probablemente los resultados se empiecen ver más o menos, y esto es una tendencia global, por allá alrededor del año 2030 desarrollar proyectos de hidrógeno, de producción y comercialización y exportación de hidrógeno toma varios años, no es algo que se pueda hacer a muy corto plazo, pero yo no solo diría que si somos, sino que tenemos que ser optimistas, creemos que esta es la manera en que definitivamente vamos a aportarle, o una de las maneras de las cuales vamos a aportarle a este tema de aliviar los problemas de cambio climático. Y finalmente, Claudia, quería echarme la oportunidad para mencionar una iniciativa que estamos impulsando desde EPM y es el Hub de Hidrógeno Enfocado en Conocimiento. Ya lo mencionaba hace un momento Sofía, el conocimiento es fundamental para cualquier avance que queramos tener en el tema del hidrógeno y no solo conocimiento radicado en EPM, conocimiento radicado en general en la sociedad. Nuestras universidades, la Universidad de Medellín tienen ya prácticas y tienen trabajos interesantes, estudios interesantes en hidrógeno, lo que queremos a partir de este Hub es aprovechar todo ese potencial que hay en la región, acá en Medellín, en nuestra región, para que el hidrógeno lo podamos conocer, lo podamos entender y que eso ayude a desarrollar este sector. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces llegando al final de nuestro programa. Sofía, muchas gracias. Mil, mil gracias por habernos acompañado, Néstor, por este gran aporte aquí al programa Campus Vivo de la Universidad de Medellín. Profe Mario, mil gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Y a todos ustedes, ya saben, con esta invitación a pensar nuestro rol en la protección del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y a interesarnos por estos desarrollos científicos y técnicos que le apuestan a la sostenibilidad. Terminamos Campus Vivo, el programa institucional de la Universidad de Medellín. A ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Desde el Campus Vivo de la Universidad de Medellín les doy la bienvenida a nuestra actualidad informativa. La Universidad de Medellín y la Asociación Geotérmica Colombiana AGEOCOL se unieron para crear una serie animada que enseña a niños y jóvenes sobre la energía geotérmica. Esta producción educativa que hace parte del proyecto UNESCO LGCP 636 de dibujos animados en español fue diseñado por egresadas del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Medellín con el apoyo del ecosistema digital Da Vinci de esta misma institución. Conoce la serie Escaneando el Código en Pantalla. Erika Castro y Doraluz Delgado, docentes de la Universidad de Medellín, fueron invitadas como ponentes al evento El Acuerdo Escazú desde el contexto de lo educativo ambiental. organizado por la Alcaldía de Sabaneta en la Fundación Universitaria San Martín. Erika Castro Buitrago, del Programa de Ingeniería Ambiental de la UB Medellín, hace poco fue elegida por la Subdirección de Educación y la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para apoyar la implementación del Acuerdo Escazú en el país. La Biblioteca de la Universidad de Medellín y la Casa Museo Pedro Enel Gómez se unieron para presentar la exposición Gardel en Imágenes, una compilación de 18 fotografías del cantante, compositor y actor, quien además es uno de los grandes referentes de la historia del tango. Visítela durante todo el mes de agosto en la Biblioteca de la Universidad de Medellín, en el Bloque 14. Hemos llegado al final de la actualidad informativa de la Universidad de Medellín, pero los espero en una próxima emisión con mucho más.